Quiero compartir con ustedes una gran noticia, el Consejo Nacional de Acreditación nos otorgó la acreditación de alta calidad al programa de diseño gráfico que integra la Escuela de Diseño de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación. Para nosotros es un gran reconocimiento y una gran oportunidad como estudiantes y próximos profesionales de diseño gráfico. Es el resultado del esfuerzo de muchos años de trabajo, de consolidación de un programa que si bien es bastante joven, ha dado pasos muy certeros en el desarrollo de todas sus actividades académicas. Sabemos que esto implica unos altos estándares de calidad que nos está ofreciendo la universidad, no solo en la parte profesional y académica, sino también en la parte humana. Esto es un gran beneficio tanto para nosotros como estudiantes y nos va a potenciar mucho en el futuro y espero que nos ayude mucho laboralmente y tanto institucionalmente. Reitero que es una excelente noticia, que vale la pena compartirla con todos y vale la pena que todos los miembros de la comunidad académica del Poli la conozcan.